¿Qué es el baloncesto? En Valencia, muy buenos minutos de Lluís, que curiosamente estábamos comentando aquí con Jaime, los triples difíciles, los que están en la bocina, los de 8 metros y medio y tal, los mete. Los normales, después de haber circulado bien en un ataque normalito en Madrid, los falla, pero aún así ha estado bien. Necesita una extrema dificultad para meter. Hoy lo ha demostrado, pero aún así ha estado bien, yo creo que ha sido de lo mejor del Madrid y lo previsto, mucha intensidad. ¿Habéis pensado a Jules, por ejemplo? Pues entonces la defensa es muy fácil, le das 4 metros y que tires solo, ¿no? Sí, sí, sí. Eso se lo voy a proponer a Chus, que le dejemos tirar tranquilamente porque parece solamente difícil. No suelen ser, ya te aviso que no, los entrenadores no suelen ser muy proclives a ese tipo de... No, pero bien, no, yo quería preguntarte, Alfonso, uy, Alfonso, Jaime, que estamos viendo a dos equipos, bueno, del Madrid, de las diferencias entre el año pasado y este, bueno, llevamos hablando, ni se sabe, yo tengo ganas ya que llegue la Liga, la Copa, la tal, ya para tener datos, ¿no? Porque estamos, que si están mejor, peor, que si para la Euroliga. ¿Tú notas mucha diferencia entre el Madrid del año pasado a este, o no? Yo creo que sí, yo creo que el año pasado el Madrid, pues, cada partido que jugaban, pues, iban a tope. Yo este año les veo como un poco más reservando las energías, ¿no? Para el final, para el play-off, para la Euroliga. O sea, al final, yo creo que la temporada del Madrid el año pasado se le hizo un poco larga, y me da la sensación, no sé, que como que han querido aprender de esa experiencia, ¿no? Y me da la sensación de que van un poco más tranquilamente, ¿no? Si pierden algún partido, pues, no pasa nada. El año pasado no querían dar, no perder ningún partido, y sí que me da la sensación que han cambiado un poco en ese aspecto. Y también otras de las cosas que hemos hablado, cantidades, los fichajes, los que estaban, los que no están. Ahora, ¿tú en líneas generales, tú crees, en qué crees que han mejorado, o que les ves más fuertes, y en qué crees que les ves más...? Bueno, yo creo que la base del Madrid son los nacionales, ¿no? Sí, los nacionales, eso sí, ¿no? Rudy, Sergio Rodríguez, Sergio Llull, y, bueno, pues, los demás, las otras piezas que se vayan sumando, pues, tienen que ser jugadores concretos, ¿no? Tiradores que ayuden al equipo, no necesitan grandes estrellas, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, pues, la renovación de Sergio Rodríguez y que sigan sus pilares nacionales en el equipo, pues, hace que el Madrid sea un equipazo, ¿no? Entonces, creo que, bueno, pues, los fichajes del Madrid tienen que ser renovar a sus jugadores nacionales, que para mí son los mejores. Bueno, sabes que estamos apoyando una campaña aquí en Experience Endesa de Campacho, ¿no? Jaime Fernández, sí, para la temporada que viene en el Madrid. Ya te lo digo, aquí somos gente sincera, o sea, estamos haciendo esa campaña. Bueno, yo soy más de Casey Rivers, ¿no? Y Dani Díaz, sí. ¿Ah, sí? Eso es otra. Pues, Dani, ¿qué tal ha estado Dani esta semana? Hoy he jugado más discreto, ha hecho siete valoraciones, me parece. Ha estado más discreto. Además, Jaime, acaba contrato. Ahí lo dejamos, ¿eh? Acaba contrato. Sí, bueno, tenemos dos cosas porque, y ahora, metiendo a Alfonso, sabes que, Alfonso nos va a reorientar la vida a todos hoy, ¿vale? Luego te daremos y tal, entonces, él tiene muchas ideas para mejorar la carrera. Yo, Alfonso, a Jaime no se conoce su circunstancia, es un talentazo, pero un talentazo y tal, o sea, joven, con una proyección tremenda. Como tú lo eras, ¿no? Pero, hombre, no tanto, pero bueno. Ahora, tiene un pequeño problema, que tiene un agente que no creemos el resto, no pensamos que es el mejor agente. Entonces, ¿qué harías, o sea, qué consejo darías a una persona que tiene todo y tal, pero tiene un agente que no es muy bueno? Bueno, yo... No vamos a dar nombres, es que qué diálogos, pero bueno, no vamos a dar nombres, porque no... Llamémosle agente, ¿no? Agente, así, en anónimo. Bueno, yo creo que la mejor forma a veces de abandonar una guerra es perderla, o sea, quiere decir, deja de, como la relación de pareja, ¿no? Deja de estar con tu pareja, será la única forma de que tengas un futuro mejor. No la tengas más en mente. Ahí la que vamos a dar, Kike. No, no, yo creo que Kike... Sí, no, pues ahora... Kike va bien, yo creo. No tengo quejas, no tengo quejas. No, aquí, no, ¿sabes lo que pasa con Kike? Tiene un problema, claro, Kike es un agente, es como tú, que te pasas el día hablando de tu libro. Pues Jaime, uy, Kike viene, viene y solo habla, estamos viendo un partido y solo habla de la gente que es suya. Es un gran profesional, entonces, ¿no? ¿Tú crees que eso es un gran profesional? Esa carrera está bien orientada, entonces, la de Kike, si llega aquí y solo habla de sus jugadores, está bien orientada. Súper profesional, o sea, me está engañando, o sea, la gente, encima, es la persona adecuada. Solo tiene ojitos, solo tiene ojitos para su gente. No, además, cuando Jaime me ha dicho, no, no, es mi agente, lo ha dicho con cariño, ¿eh? Eso es difícil de conseguir, ¿eh? Sí, bueno. ¿Un agente al que le tienes cariño, tú has tenido? No, yo tuve, yo tuve... No, 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 yo tuve uno, uno solo porque en el Madrid, nada, en el Madrid tú allí... Tú hacías lo que podías. Y negociabas, bueno, iba a decir, negociabas, tú ibas y te decían, ¿vas a ganar tanto? Y te dices, entonces, te ibas, ¿no? Pues bien. No, en el último ya, cuando, bueno, cuando me, en fin, me enseñaron la puerta en el Madrid y fui a Bilbao, ahí sí, ahí sí pillé a Miguel, a Paniagua, al gran Paniagua, que yo no sé, Miguel Paniagua sigue siendo agente, ¿no? Sí, alguna cosa hacía, pero yo creo que poco. Bueno, un agente de estos, de los primeros y tal, un clásico y tal, y bueno, no me fue mal. ¿No, no? Sí, sí, pero me costaba, ¿eh? O sea, me costaba lo de tener a gente acostumbrado a... Sí, bueno, y mejor que le va a ir, si nos hace caso, mejor que le va a ir, que va a eso de... Bueno, oye, ¿y el Valencia qué? Porque también es otro que este año también ha cambiado por otras circunstancias, pero... Yo les veo más fluidos jugando, les veo más relajados, en ataque estático moviendo más el balón, con más iniciativa a los jugadores, no sé, le veo al equipo como un poco más... ¿Tú crees que el post-perasovismo está siendo...? Yo creo que de momento sí, veremos a más largo plazo, pero yo creo que de momento a corto plazo yo creo que el equipo lo ha notado positivamente. Por lo menos por lo que vemos en la manera como el equipo juega, cómo se mueve, la alegría, corren más, los jugadores tienen menos miedo a tomar responsabilidades. De momento yo creo que, hasta ahora, yo creo que sí. Jaime, son muy pesados los... Bueno, yo sé qué me lo vas a decir. A ver, a ver, cómo... A ver, ayúdame, Alfonso. ¿Cómo podemos conseguir que Jaime diga lo que queremos que diga, que es que son muy pesados, pero de una forma que no utilizando el verbo pesado? O sea, son... Está muy encima, ¿no? Esto podría estar bien, ¿no? El entrenador está muy encima. Son personas preocupadas por el bienestar de sus jugadores. Eso, ves. Por ejemplo, ¿crees...? Por su rendimiento, por su satisfacción en el equipo, ¿no? ¿Crees que a veces no están quizás demasiado preocupados los entrenadores por vuestro rendimiento? Esto no está pagado, ¿eh? Bueno, depende de los entrenadores, ¿no? Pero sí que es verdad que hay muchos entrenadores que exigen mucho a los jugadores y lo que ha dicho Toñin, que... Pera era, pera, 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 soy... Bueno, es lo que decía, es de este tipo, ¿no? Sí, y bueno, pues a veces te cuesta asumir ciertas responsabilidades sabiendo que al mínimo fallo, ¿no? Pues es castigado, ¿no? Entonces, bueno, sí que es verdad que ahora se les ven unos jugadores un poco más liberados, un poco más saquidos, pero bueno, veremos a ver si lo mantienen por el resto de temporada. Eso además, en esta evolución del entrenador de baloncesto a ser como una especie de conciencia que tienes en la cabeza y que no te quita y tal, vosotros los bases sois los que peor lo lleváis, claro, porque sois los que más... Desgraciadamente, sí, además, cuando el equipo no juega bien, normalmente siempre suele ser el base, el que no, ¿sabes? El que no funciona, siempre es el primer cambio, ¿no? Un parcial malo del base, venga, y luego lo demás... El otro día... O sea, tú miras en cada... ¿Tengo yo una duda? ¿En cada jugada miras al banquillo para que te indiquen la jugada a seguir o no? No en cada, pero normalmente en muchas jugadas siempre suelo estar mirando a Chus, a ver qué quiere jugar, qué... Y si no, decides tú. Y si no, decido yo. A veces, a veces me llama y tal y me hago un poco el sordo. Bueno, juega para eso, pero así vale, vale. Sabes que estuvimos tomando un café, que ¿cuándo vamos a ver? La semana que viene, ¿no? La semana, martes. Sí, el martes sacaremos nuestro primer café con leche con Juanfranco, el jugador, con el futbolista, campeón de Eurocopa y tal, un crack del Atlético de Madrid. Y entonces hablábamos de esto de los entrenadores y decía que en fútbol, yo les decía, no sabéis, vivís de puta madre en fútbol. Porque claro, el entrenador está muy lejos y claro, él decía que como está de carrilero banda derecha, que a él le come la oreja así, pero en el carrilidad también. Bueno, pero en un tiempo solo, en el otro se va al otro lado. El otro es el otro lateral. ¿Eh? Claro, claro. Los bases serían los laterales del fútbol. Claro, los laterales del lado del banquillo. Son los que se llevan, los que están constantemente escuchando. Total, total, que un entrenador de fútbol da instrucciones no al que debe, sino al que puede. Claro, al que le oye. Al que le oye, si tiene caos, con lo de la otra punta, no le oye, ¿qué le va a decir? Yo tengo casi la convicción que el 80% de las cosas que dice un entrenador de fútbol es más desahogo. O sea, cuando de repente le ves, bueno, ya está, o tú vas a un campo de fútbol, es que estás mucha distancia. Pesa un entrenador ahí pegando, y tal, tal, tal. Y claro, a mí me da ganas decirle, pero si es que ni te está oyendo, ni te... Bueno, ni te está oyendo y seguramente estará haciendo el sur. Sí, nada. Imagínate, si en el baloncesto lo oyen, si hacen los suecos a veces, imagínate que el fútbol, aunque lo oiga, que la mayoría no lo oyen. De 11 jugadores que tienes, te puede escuchar uno o dos, como mucho. Sí, pero eso, por ejemplo, hablando de para poder ser súper profesional y superhéroe, es quizás demasiado también, ¿no? El convertirte en una especie de marioneta, entre comillas, ¿no? Yo creo que deberían dejar más libertad a la persona, ¿no? Para que también se equivoque, bueno... Yo supongo que también será por perfil de profesional, de jugador, ¿no? Hay perfiles de trabajadores, ¿no? Que prefieren autonomía y tener libertad para tomar decisiones y son más eficaces así. Y hay otros que requieren el apoyo continuo y piden mucho más consejo, ¿no? Supongo que en el baloncesto también pasará igual, ¿no? Sí, sí, a veces, bueno, hay jugadores con más experiencia que necesitan menos ayuda del entrenador y jugadores con menos experiencia o que necesitamos más ayuda del entrenador. Yo sé que a Javi Salgado, por ejemplo, que es mi compañero de base, no le dice tantas cosas a lo mejor como a mí, pero yo entiendo que Chus lo hace por el bien del equipo, por mi bien y para ayudarme. Entonces a Javi Salgado pues le deja más que coja las riendas del partido, que mande sus jugadas y tal. Y yo pues sí que estoy un poco más... Javi es de Bilbao, tío. De Bilbao hace, bueno, ¿quién nos va a poder decir, maldito? Pero de todas maneras, Chus también es un entrenador que deja bastante jugada. Sí, 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 no es de los que aprieta mucho. De hecho, yo alguna vez le miraba porque no sabía que jugar, me decía, juega lo que quieras. ¿Qué es de Bilbao también? Tú sabrás, tú sabrás lo que quieres jugar. A mí que me cuentas, ¿no? Oye, y esto de que cojáis los equipos que deja el Madrid, ¿tú crees que es bueno o malo? Ahora mismo nos ha venido mal con el Fuenlar, pero bueno. Bueno, pero lleváis toda la temporada así, ¿no? ¿Vas a ir, no o no? La verdad, la verdad que no tengo ni idea. Pero bueno, no sé, yo creo que al final da un poco igual, porque cada semana es diferente y bueno. O sea, en esta semana nos ha perjudicado, pero el Fuenlabrada contra nosotros ha salido el cuchillo entre los dientes y... Sí, pero da la sensación, no, yo hay... La semana que viene no va a ser así, porque la semana que viene cogéis, en principio, el que deja al Barça. En el caso de que el Barça elimine al Valencia, la semana que viene copa. Bueno, ya, la que está copa y tal. No, pero sí que es verdad que igual para determinados equipos... Bueno, lo comentábamos el domingo pasado con el Fuenlabrada, ¿no? Que al final del partido, que estaban allí abrazando y todos sonrientes, como... Que el Fuenlabrada va allí y va al campo, al palacio y, digamos, no es su liga, ¿no? Entonces, bueno, pues ha sido un partido digno y no estuvo su momento y tal, pero sin, digamos, sin ir con el cuchillo entre los dientes. Y, claro, lo lógico es que te pongas el cuchillo la semana siguiente, con decir, bueno, vayamos a nuestra liga, que es lo que viene y tal. Entonces, ahí yo estoy con Toñín, igual no es... Yo creo que... Ahora, tampoco es que al final te haga quedar cuatro puestos por encima. No, pero eso lo condiciona. Quizás no es una buena... Sí, puede ser una... Un condicionante. ¿Tú qué prefieres? ¿Al Valencia después de haber hecho una buena Copa del Rey? Con el subidón que ellos suponen, además, porque están mejorando en su juego. ¿O al Valencia deprimido, por si le eliminan cuartos el Barça? ¿Tú qué prefieres? Claro, es que... Ese es jorobada la pregunta, ¿no? Porque luego, cuando están deprimidos, siempre vienen, toman a estudiantes como... Venga, pues ahora que nos toca el estu, vamos a sacarle. Y cuando vienen con el subidón, pues vienen con el subidón. Quizás a lo mejor sea mejor el subidón, porque a lo mejor van un poco más tranquilos. Pero bueno, la verdad que cuando la dinámica es positiva y entra todo, y el juego es espectacular, pues siempre, ¿sabes? Más fácil. Hombre, en este caso yo creo que por vosotros casi que ganen la Copa. Sí, sí, yo creo que también. Y que lo celebren mucho. Efectivamente, efectivamente. Que, por cierto, ¿cómo ves la Copa? No sé, siempre decimos, cuando llega la Copa, siempre nos parece que va a ser la Copa más igualada y tal, y luego llega y ya no es tan igualada, ¿no? Pero este año parece como que sí, claro, hasta ver al Juventus para el mando de 40 hoy con el Barça, ¿no? Pero bueno... Yo tengo mis dudas, no sé, no lo tengo nada claro, porque este año está muy igualado todo. Unicaja, ¿eh? Unicaja... O está el Unicaja arriba, veremos a ver. ¿Qué empieza ya esto? Yo creo que solo yo, vamos, confío. Yo creo que ahí el que puede dar, el único que puede que no gane el Madrid o el Barça es el Unicaja. Bueno, que ha empezado el partido, que vamos a ver el partido. ¿No? Hombre... Pero esta vez vamos a verlo o no. Yo lo estaba viendo. Ah, vale, vale. No, échame a mí la culpa. No lo vas a ver. Claro, yo es que soy tío. No como los baloncetistas retirados. Bueno, que al acabar el partido nos vemos y le vamos a hacer un... Le vamos a poner en casa, Jaime. Le vamos a reinventar profesionalmente. A través de 20 ideas del señor Alfonso Alcántara, que para que vosotros también aprendáis. Hay que hablar con su representante para que vea si nos deja hacerlo. Bueno, hasta ahora. ¿Podrían salir las estadísticas que han marcado? Ahora sí.